Dice la palabra de Dios para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu En el versículo 8 que hemos leído último, ahí va a estar el título de nuestro mensaje dice ahí el versículo 8 habla de una generación contumaz y rebelde así que hoy vamos a hablar sobre el reinado de los contumaces ¿Cuántos están escuchando por primera vez esta palabra hoy? A ver, contumaz o contumaces, ¿por primera vez la están escuchando? Bueno, vamos a ver, una persona contumaz es una persona porfiada Algunos dicen, ay ya, ese soy yo Contumaz es una persona terca Cuando la Biblia habla de alguien contumaz está hablando de alguien que es soberbio, que es arrogante Esa es una persona contumaz Contumaz es alguien que está decidido porfiadamente a permanecer en el error Sabe que lo que hace está mal, pero él permanece en eso, insiste en seguir en el error Eso a grandes rasgos es una persona contumaz Contumaz Podríamos decir nosotros que contumaz habla de gente incorregible De gente que no quiere cambiar, necesita cambiar, sabe que debe cambiar Pero no quieren cambiar Porque no quieren saber nada con el arrepentimiento El rumbo que van, la dirección en que van es mala y le hace daño Pero aún así no quieren cambiar Una palabra antigua que usamos también es la palabra tozudo Es alguien ahí, nosotros en términos más modernos hablamos de un cabeza dura De alguien que no quiere entender, que se resiste a entender A grandes rasgos esto es lo que la Biblia define como contumaz En el antiguo testamento va a encontrar muchas veces que Dios habla del pueblo de Israel Y les dice que ellos eran un pueblo duro de serviz Cuando la Biblia habla de la serviz, habla lo que para nosotros aquí La parte de la nuca, la parte de atrás Y sobre la serviz era donde se acostumbraba a poner el yugo sobre los huelles Sobre su serviz para quedar en la tierra, era algo pesado Y la Biblia dice que hay un pueblo Y que hay personas que son duros de serviz No quieren corregir, no quieren cambiar La idea es de gente que no quiere enderezar su corazón No quieren saber nada con ese asunto de enderezar su corazón Y entonces llevan un, su vida es un rumbo incierto Su vida son como esos borrachos que andan tambaleantes Zigzagueando en la vida Y así es Y así se golpean Y así se caen Y así se frustran Muerden el polvo de la derrota Quedan por su soberbia abrazados al fracaso Y la Biblia dice, esos son contumaces Los contumaces No solo se mueven en las calles de nuestra sociedad Los contumaces van a la iglesia también Porque las iglesias, sus bancos se han llenado de gente contumaz No quieren cambiar Escuchan la enseñanza de la palabra de Dios La palabra de Dios le marca el camino Pero ellos permanecen en el error Y así pasan años, años y años Y nunca crecen en su vida espiritual Nunca aprenden Nunca obedecen a Dios Y es gente que aunque va a la iglesia y tiene una Biblia Viven amargados Viven derrotados Gente de poco ánimo Y esos son los contumaces También están en las iglesias Y este es como el reinado Por todos lados En el trabajo En el lugar donde uno estudia Donde uno hace deporte O como dijimos aún en la casa de Dios Usted puede encontrar esa clase de personas Que la Biblia le llama contumaces Contumaces Bien, ya he explicado esto Nos damos cuenta que este pueblo Que era contumaces rebeldes Porque son como sinónimo Esa palabra contumacia y rebelde Es como que la misma cosa es Y después de toda esta explicación Podemos decir Eso se parece mucho a mi vida No solamente este pueblo del pasado Brasil Resulta que yo también tengo esa clase de conducta Que ya se han transformado como un hábito Como algo constante Y por eso es que no le encuentro el sabor a la vida Por eso es que no tengo entusiasmo suficiente Y muchas veces me rindo Ante algunas situaciones Y hasta a veces ando arañando la depresión Porque no quiero corregir mi camino No quiero tomar buenas decisiones Y doy vueltas y vueltas y vueltas en la vida Y trato de buscar culpables El gobierno es culpable La sociedad es culpable Los que trabajan conmigo Mi familia que no me entiende es culpable Los hermanos de la iglesia son culpables Y resulta que no quiero Reconocer que estas cosas me pasan Porque yo soy el contumaz El pueblo de Israel se movió 40 años en el desierto Aquella salida de Egipto hacia la tierra prometida La que fluía leche y miel Alguna vez lo dije en este púlpito Ellos podrían haber hecho todo ese recorrido De Egipto a Canaán en 11 días Tardaron 40 años Hay una diferencia ¿verdad? Entre 11 días y 40 años Y así pasa con los cristianos Dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Y nunca maduran, nunca crecen Viven como estancados Sus vidas están como empantanadas Y no le encuentran sabor a la vida La Biblia le llama contumaces Gente que tiene una mala actitud Y gente que anda en acciones equivocadas Pero hoy no nos hemos reunido aquí para amargarnos Hoy nos hemos reunido aquí para aprender Y si hay algo de esto en nuestra vida Es la oportunidad de corregir Es la oportunidad de cambiar Y de empezar a tener una clase de vida Que valga la pena vivirla Y empecemos nosotros A reconocer los privilegios Que Dios ha tenido sobre nosotros En primer lugar partiendo de la base De que todos somos pecadores Y algunos somos grandes pecadores Un historial pecaminoso Y Dios un día a través de Cristo Nos perdonó nuestro pecado Nos lavó nuestro pecado Eso no debemos perderlo de vista Ni debemos borrarlo de nuestra memoria Siempre debemos tener presente Que Dios nos amó Nos mostró su misericordia Perdonó nuestro pecado Lavó nuestros pecados Y eso es motivo suficiente Para andar bien con Dios Para tener un corazón agradecido Porque cuando Cristo vino a nuestra vida Estábamos perdidos Sin rumbo Sin esperanza A paso firme Rumbo al infierno Pero Dios en su misericordia Nos amó Y nos salvó Y tenemos la promesa De la Biblia De la salvación eterna De la vida eterna Y eso es suficiente Para que yo Esté bien con Dios Pero este pueblo no Observe ahí en este mismo Salmo 78 Versículo 12 Para tener una idea Más amplia De lo que le estoy hablando Salmo 78 Versículo 12 Alguna no más De las cosas Que Dios hizo Por este pueblo Dice el versículo 12 Delante de sus padres Hizo maravillas En la tierra de Egipto En el campo de Soam Dividió el mar Y los hizo pasar Detuvo las aguas Como en un montón Y les guió de día Con nube Y toda la noche Con resplandor de fuego Endió las peñas En el desierto Y le dio a beber Como de grandes abismos Pues sacó De la peña corriente Se hizo descender Aguas como ríos Pero aún volvieron A pecar Contra él Y revelándose Contra el altísimo Ahí está la palabra Contumás También Revelándose Contra el altísimo En el desierto Pues tentaron A Dios En su corazón Pidiendo comida A su gusto ¿Qué es lo que está Diciendo esta porción? Nos está recordando Que el pueblo de Dios Fue esclavo Durante 430 años En Egipto 430 años Donde estuvieron pisando Todo el día Barro y paja Para construir Ladrillos Y para todas esas Enormes construcciones Que hicieron los egipcios Este pueblo Trabajó como esclavo 430 años Dios Levantó a Moisés Como un líder Y él fue el que Guió El pueblo En el desierto Rumbo a la tierra Prometida Que fluía Leche y miel Y lo que comienza Contando este Versículo 12 Es que delante De los padres Dios hizo maravillas Y recuerda Algunos hechos Puntuales Como abrió Las aguas Del mar rojo Para que el pueblo Pasara En seco No se mojaron Ni la sandalia No se embarraron Los pies Cruzaron El mar rojo Y el ejército Del faraón Que venía Detrás de ellos Dios cerró Esas aguas Y quedaron Todos sepultados Bajo el agua Los egipcios Pero el pueblo Pero el pueblo De Dios Cruzó Victorioso El mar rojo Y entró A vivir Esa experiencia En el desierto Y ahora dice El texto Que hemos leído El versículo 15 Dice que Endió Las peñas En el desierto Eso se refiere A las dos ocasiones Una cuando Moisés Tocó la peña La roca Y la otra Cuando golpeó Y sacó agua En el desierto Para tres millones De personas Y todo el ganado Que les acompañaba Y entonces Aquí Asaf Está diciendo Sus padres Vieron eso Sus padres Vieron como Dios Los libertó De Egipto Sus padres Vieron como Dios Le dio agua En el desierto La Biblia Usa aquí El término Maravillas Los padres Vieron las maravillas De Dios Las cosas Grandiosas Que Dios Hizo Y el último texto Que leí El verso 18 No conforma El pueblo Con todo lo que Dios le daba Porque dice Que los guiaba En una columna De nube Durante el día Y en una columna De fuego Durante la noche Pero aún así Ellos se quejaban Porque eran rebeldes Y contumaces Y dice el verso 18 Que leí último Y querían comida A su gusto Ellos hermanos Tenían toda la clase De comida Que querían Dios le proveía Los salmos Enseñan Que Dios Le puso Mesa En el desierto Para que ellos Se gozaran Y se regocijaran En el desierto Dios le dio Todo hermano Pero ellos Querían comida A su gusto En la vida Del hogar Quizás Se está Hirviendo Ahí Una sopa Con Pollo Unas papas Unas zanahorias Zapallo Y a la hora De servir Sus hijos Dicen Nosotros queremos Hamburguesa Eso no queremos Comer Nosotros queremos Salchichas Pisetas Todo lo que es La comida Chatarra Estamos En hogares Donde tenemos Hijos Y nietos Caprichosos Que quieren Alimentarse De chicitos Y de palitos Y de cosas Que son Veneno puro Para el cuerpo No saben Valorar Lo que los padres Les sirven En la mesa Es lo mismo Que estamos Viendo aquí En este pueblo Ellos no estaban Estaban en un shopping No estaban ahí En un hipermercado Estaban en el desierto Y cada uno Levantaba la voz Al cielo Quejándose Pidiendo comida A su gusto Imagínense lo que era eso Tres millones de personas Un poquito más Aquí en este salmo 78 Verso 23 Pero ustedes Deberían leer Todo el salmo En su casa Es uno de los dos Salmos más largos De la Biblia Pero yo voy a leer Una pequeña porción Aquí Desde el verso 23 En adelante Para que entiendan más Porque este pueblo Era rebelde Y contumás Dice el versículo 23 Sin embargo Mandó a las nubes De arriba Y abrió Las puertas De los cielos E hizo llover Sobre ellos Maná Para que comiesen Y les dio Trigo De los cielos Escuche hermano Lo que dice la Biblia Y les dio Trigo De los cielos Pan de nobles Comió Comió el hombre Y les envió Comida Hasta saciarles Movió El solano En el cielo Y trajo Con su poder El viento Sur E hizo llover Sobre ellos Carne Como polvo Como arena Del mar Aves Que vuelan Y les hizo Caer en medio Del campamento Alrededor De las tiendas Comieron Y se saciaron Y les cumplió Pues su Deseo Hermanos Dios dice Movió Las nubes Del cielo Y les dio Pan La Biblia usa La palabra Maná Trigo Del cielo Sabe lo que Significa Eso Entienda bien Esto hermano La panadería Del cielo Funcionando Todos los días Todos los días Pan fresco Un solo día Nomás De los siete La panadería No funcionaba Y el día anterior Dios le daba Una porción Doble Porque había Un día De reposo De descanso Pero ahí Había actividad En el cielo Se movía El trigo Se preparaba El pan Para tres millones De personas Y les venía En horario puntual Nunca olvide esto Estaban en el desierto Donde no había Nada Y Dios Le estaba Dando Todo Pero un día Eso tenemos Que leer Números 14 Y otros textos Pero no los voy A llevar ahí Y otro día Este pueblo Caprichoso Le dijo Queremos comer Carne Ya no queremos Maná Queremos Carne Y eso es lo que Dice esta porción Que Dios hizo Soplar Viento Y les dio Carne Cuando usted lee La verdadera historia Codornices Venían las Codornices Y el pueblo Comió Y dice Que hasta le salía Por las narices La comida Querían agua Tuvieron agua Querían pan Tuvieron pan Querían codornices Tuvieron codornices Y más adelante Habla de carne De leviatán Carne de cocodrilo Le puso Ahí tomen Aquí tiene Lo que quiera Y el pueblo Estaba enojado Con Dios Y entonces Dios tomó Una decisión Con ellos Y esta gente No iba a entrar A la tierra prometida Y ellos No le enseñaron A sus hijos No le enseñaron A sus hijos Todas esas maravillas Que Dios hizo Durante 40 años Y entonces No solo ellos No aprendieron Sino que sus hijos No aprendieron Nada acerca Del Dios Grandioso Les voy a sacar Por un momento De aquí Les voy a llevar Al libro de jueces El capítulo 2 Porque ahí hay algo Que tiene mucho Que ver con nosotros También Si puede ir Al libro de los jueces El capítulo 2 Después del libro De Josué Que es más fácil Que lo encuentre Ahí va a llegar Al libro De los jueces Y cuando llegue ahí Después de Josué Viene el libro De jueces Y en el capítulo 2 Versículo 8 Al 11 Ese le voy a leer Jueces Capítulo 2 Versículo 8 Comienza diciendo Pero murió Josué Hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de 110 años Y lo sepultaron En su heredad En Tidnat Sera En el monte de Efraín En el norte Del monte de Gaás Y ahora ponga atención Dice Y toda aquella generación También fue reunida A sus padres Y se levantó Después de ello Otra generación Que no conocía A Jehová Ni la obra Que él había hecho Por Israel Después Los hijos De Israel Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y sirvieron A los baal ¿Qué es lo que está Diciendo este texto? Murió el líder Josué 110 años Vivió Fue el que hizo Entrar al pueblo A la tierra prometida Porque Moisés Había muerto Del otro lado Del Jordán Entonces Josué Fue el que guió Al pueblo Y los entró A la tierra prometida Y dice que Después que murió Josué Se levantó Una generación Que no le enseñó A sus hijos Lo que Dios Había hecho Desde que le sacó De Egipto Y esa es la misión Que tiene que ver Con nosotros Como padres La de enseñar A nuestros hijos La palabra de Dios En la vida De las iglesias Hay gente que viene De toda clase De extracción Hay gente que viene Del mundo De la bebida Otro del mundo De las drogas Otro El mundo De la música pesada Del heavy metal Hay gente que viene De los cultos De la umbanda De rituales Satán De diferentes lugares Dios le sacó Los salvó Les dio una vida nueva Y ellos no hablan A sus hijos Hoy no se les habla A los hijos Dios me sacó De una cantina De una vida Vergonzosa Que llevaba De esto No se le cuenta A los hijos Y a los nietos Porque tenemos Un problema grave En nuestra memoria Por eso somos Poco agradecidos Con Dios Nos hemos olvidado De donde nos sacó Y todo el pecado Que nos perdonó Y toda la mugre Que nos limpió En nuestro andar De esta vida No éramos trigo limpio No éramos Las joyas Del universo Pero Dios Igual nos amó Nos perdonó Y nos salvó Y ahora nuestra misión Es contarle a nuestros hijos Quien es Dios Y como este pueblo Esta generación No era que eran Dos o tres familias No era toda una generación Se olvidaron De hablar Con sus hijos Y ahora volvieron A ser esclavos De los baales Perdieron su libertad Y se esclavizaron A un sistema De ídolos Y ahora dependían De ídolos Muertos Y otra vez La esclavitud Y otra vez El fracaso Y otra vez La palabra Contumaz Y rebeldes Pues eso es La palabra Contumaz Es una persona Rebelde Alguien que se opone A Dios Y hoy hermano Nos pasa exactamente igual No le decimos A los hijos Nosotros tuvimos Una juventud En la iglesia Vivimos en la iglesia Fuimos salvos Fuimos bautizados Hacíamos deporte Teníamos compañerismo Salíamos de campamento Viajábamos De conferencia No le contamos Esas cosas A nuestros hijos A nuestros nietos Parece como Que hubiésemos nacido Viejos nosotros No Tuvimos juventud Fuimos jóvenes Tuvimos vida Vimos la mano de Dios Trabajando en nosotros Vimos la mano de Dios Como nos cambió Nos corrigió Vimos como la mano de Dios Le puso rumbo Le puso sentido A nuestra vida Porque nos hemos olvidado De eso Y no hablamos de eso Con nuestros hijos Y no les contamos Como Dios obró En nosotros ¿Por qué no hablamos De eso En mi caso Con mis nietos También Este pueblo No lo hizo Los hijos De esta gente Nunca les vio Leer la Biblia Nuestros hijos No nos ven Leer la Biblia Porque no la leemos La Sufrimos el sábado Y el domingo Buscándola Ve donde la dejamos Durante la semana No nos ven Los nietos Leer la Biblia Entonces Ellos se van A criar De esa manera No venimos Seguidos A la iglesia Nuestros hijos Y nuestros nietos No van a ir Seguidos A la iglesia Porque ellos Son el reflejo De lo que son Los padres Y de lo que son Los abuelos Y aquí había Un pueblo Y una generación Que no le enseñó A sus hijos Nada acerca de Dios Y ellos también Como ese borracho En zigzag Tan valiante A la deriva Andaban Estaban perdidos No tenían rumbo Porque no conocían A Dios Y este mundo Está bien desorientado Porque no conoce A Dios Es el problema Que estamos teniendo En este siglo 21 La gente No conoce A Dios El olvido Hermano El olvido Es un problema Grave El tener Poca memoria O nada De memoria Nos roba A nosotros La fidelidad A Dios Cuando yo me olvido De lo que Dios Hizo en mi vida Ya no le soy fiel Cuando yo me olvido De lo que Dios Hizo en mi vida Ya no le sirvo Cuando yo me olvido De lo que Dios Hizo en mi vida Ya no piso La iglesia Y el olvido Hermano Trae como resultado Una vida espiritual Muerta Me siento vacío El primer problema Que me aparece En la vida Hoy ya me quiero Internar O me quiero matar O quiero Porque no tenemos Reservas Espirituales Para enfrentar Los problemas Que la vida Nos presenta Todos los días Todos los días Hay alguna clase De problemas Para enfrentar Si puede ahora Por un momento Ir al libro De Jeremías Solo muy rápido Ahí Un pasaje En Jeremías El capítulo 31 Para que usted Note que es esta palabra La palabra contumaz 28 El capítulo 1 Habla de gente contumaz Que habla vanidad Cosas sin sentido Delirantes Y que andan En las iglesias Pero concentrándonos Aquí en Jeremías Capítulo 31 Y el versículo 22 Dice la palabra De Dios ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuándo andarás Errante Oh hija? ¿Qué palabra dice? Contumaz Ahora Este pasaje Está hablando Aquí del Pueblo de Israel Que anduvo De ídolos En ídolos Cambió de ídolos Y Dios le dice ¿Hasta cuándo Andarás vagando En el desierto? Ninguno De esos ídolos Te hace feliz Ninguno De esos ídolos Te hace libre Cada vez que te acercas A un ídolo Diferente Te esclavizas Te vuelves más infeliz Dice ¿Hasta cuándo Andarás así? Hija contumaz Y después Si usted analiza Todo el pasaje Ahí Dios Deja una puerta abierta Para que ellos Vuelvan al primer amor Es decir Para que ellos Vuelvan a caminar Con Dios Y se olviden De todos los ídolos Nosotros En el mundo Hermano Gente que tuvo Una vida De bailes De alcohol De drogas ¿Cuántos Estarán extrañando Hoy el carnaval De Oruro Ahí andan El carnaval De Oruro Y todo eso Hermano Y gente Y gente Y gente Y gente Por todos lados Ahí Y cuántos de ustedes Fueron librados De todo ese sistema De vestimentas Costosas De miles de dólares Todo con diablos Y cuernos Y todas las comparsas De fila Y todo con cuernos Y esos ojos Saltones Que recuerdan El tiempo De la esclavitud Ustedes ya conocen Toda la historia Para que se la voy a contar Y cuántos quisiera decir Ay cómo extraño Esos carnavales Esa época Donde uno Se entregaba Lo que era el mundo Y todo eso De lo que vino De Europa También Y del Dios Y de todo eso Y de todo eso Y ahí andan Y hasta le dan Lunes y Marte Para que Le rinda culto A eso Y cuánta gente Que fue salva Por Cristo Y que tuvo En las iglesias No le voy a llevar Al Perú Ni a Bolivia Ni nada Aquí nomás Van a andar Con sus pomitos De espumas Y sus serpentinas Y sus matracas Y La vieja vida Hermano Eso es Lo que hace Un pueblo Contumas Que anda Como esclavo A la deriva Por el desierto Y así andaba El pueblo de Israel Y Dios le dejó La puerta abierta Para que volvieran A ser bendecidos A que tuvieran Comunión con Dios Y usted y yo No tenemos que andar Por el desierto A la deriva Tenemos que tener Comunión con Dios Buscar a Dios Caminar junto A nuestro Salvador Aprender de nuestro Señor Había hermano Un castigo Bien serio Para los hijos Contumases Observe este castigo En el libro De Deuteronomio Capítulo 21 Deuteronomio El capítulo 21 Versículo 18 Para que usted Note que había Leyes Que no era gratis Ser contumas Observe ahí Como dice La palabra En el quinto libro De la Biblia De Deuteronomio El capítulo 21 Versículo 18 Si no lo encuentra Solamente Deme atención Que voy a leer Para usted Dice así La palabra Si alguno Tuviere Un hijo Que palabra Dice su Biblia Contumas Y que más dice Irrebelde Que no Obedeciere A la voz De su padre Ni a la voz De su madre Y habiéndole Castigado No les Obedecieron Es decir Que el papá Y la mamá Le dio Su chachá En la colita Lo corrigieron Lo pusieron En penitencia En fin Hicieron Muchas cosas Muchas cosas Para que Corrijan Pero llega Un punto En que el hijo Es contumado Y rebelde Y no quiere Obedecer A sus padres Pues mire Lo que pasaba Verso 19 Esto era ley Hermanos Era ley Dice Y entonces Y entonces Lo tomarán Su padre Y su madre Y lo sacarán Ante los ancianos De su ciudad Y a la puerta Del lugar Donde viva Y dirán A los ancianos De la ciudad Este nuestro hijo Es contumaz Y rebelde No obedece A nuestra voz Es glotón Y que más dice Su biblia Ah y borracho Miren Glotón Y borracho Y entonces Todos los hombres De su ciudad Comenzarán A acariciar A la criatura ¿Eh? ¿Eso dice? No Dice Lo apedrearán Hasta que muera Otra vez Esto era la ley Entonces Todos los hombres De su ciudad Lo apedrearán Y morirá Y así Quitarás el mal Del medio de ti Y todo Israel Oirá Y temerá Esa era la ley Mire si tuviéramos Esa ley Hoy por acá Teníamos los hogares Medio despoblados ¿Verdad? Pero ahí está El papá Y la mamá ¿Cuántas veces Vemos las noticias Y casos De gente que conocemos Dice Ya no sé más Qué hacer con mi hijo Que se droga Y este ¿Cuántas veces Las señoras Me han dicho Mi hijo Me roba Hasta la ropa Interior Del tendedero Y la va a vender Y la cambia Por pasta base Y esas cosas Cantidad de veces Hemos oído Esos testimonios Y entonces Se llevaba el chico Ante los ancianos Y era su última oportunidad Fuera el fin ¿Qué es la lección Para nosotros esto? Es que cuando nosotros Estamos lejos de Dios Perdemos la bendición De Dios Cuando no queremos Obedecer a nuestros padres Cuando la Biblia dice Que tenemos que honrar A nuestros padres Honra a tu padre Y a tu madre Dice la Biblia Eso significa Ponerlo en alto En un pedestal En un lugar De privilegio No tratarlo Eh viejo Y esto y lo otro Y tratarlo de dinosaurio Y no sé cuántas Muestras de falta De respeto Con los padres ¿Sabe qué? Esas de la gente Son los hijos Contumás Los que no valoran A los padres Que trabajaron Dos, tres trabajos Al mismo tiempo Para que estudiaran Y los muy sinvergüenza Los iban a estudiar Cuando el hijo Ya era contumás Y rebelde Se lo traía a la autoridad Y era la última oportunidad Para cambiar Porque ese muchacho Iba a quedarse Cara a cara Con la muerte O corregía O moría Ahora Mire hermano Eso es lo que Dios Quiere decir O corrigen la vida O cambiamos la vida Y nos ponemos la vida De acuerdo a la palabra De Dios O no vamos a tener Vida espiritual Es lo primero Que vamos a perder Pierdo la vida espiritual Y entonces Empiezo a andar Por los caminos De oscuridad Por las tabernas Por las cantinas Los lugares De mala muerte Y en cualquier lugar El puñal En la espalda Y al cementerio Y Dios viene Y le habla así No es indirecto Dios viene Y le dice directo Es así Porque cuando empezamos Con las juntuchas Los malos amigos La gente de la esquina Y la borrachera En el mostrador Y empezamos Con los bailes Y empezamos Con la marihuana Y empezamos Con la cocaína ¿Cuál es el final Que va a tener? Entonces Dios Viene y le habla Directo Dice Hijo Con tu más Y rebelde O corriges O te mueres Es así De simple Yo sé que hay muchos pastores Que no predican así En el púlpito Pero el mensaje De la Biblia Es muy claro Y tenemos que decirlo Como está escrito acá Porque esto es lo que Nos hace bien Nos puede sacudir un poco Mover un poco Pero termina haciéndonos bien Porque Dios sabe Lo que Él dice Y Dios sabe Lo que Él hace Y nosotros recordamos Bien aquella enseñanza De Jesús Sobre el hijo pródigo Él quiso vivir Perdidamente ¿Se acuerdan? Dice el Evangelio de Lucas Capítulo 15 Verso 11 En adelante Que se fue a una provincia Apartada Para vivir perdidamente Donde nadie le conocía Donde nadie le iba a señalar Con el dedo Donde nadie le interesaba Su vida Allí se fue a pecar Vivir perdidamente Dice la Biblia Y terminó en un chiquero Con los cerdos En un lugar inmundo El que tenía todo en su casa Ahora terminó En la miseria total Y Dios como le habló A ese muchacho Nos habla a nosotros Y ese muchacho En ese chiquero Comiéndolas Algarroba Que comían Los cerdos Dijo Dice la Biblia Dice Y volviendo En sí Como diciendo ¿Qué hago en este lugar? Si tengo todo En la casa de mis padres Volviendo en sí Allá en la casa De mis padres Está la bendición Y a veces cuando estamos En esos caminos Oscuros Del pecado Y nos sentimos Infelices Y con ganas De morirnos Y de deprimirnos Y de todas Esas tonterías Decimos Ah, yo cuando estaba En la iglesia Estaba bien Yo cuando estaba En la iglesia Estaba bien Recuerdo hace algunos años Una señora Me dijo ¿No juegan más Al fútbol En la iglesia? Y le digo Yo no Pero los hermanos Sí juegan Porque mi marido Es insoportable Antes cuando iba A la iglesia Y jugaba al fútbol Y se quedaba a comer Con los hermanos Y venía feliz Y ahora no juega Más al fútbol No va más A la iglesia No come más Con los hermanos No va a pescar Más con los hermanos Ya no sale Está insoportable En la casa ¿Sabe qué hermanos? Cuando estamos En el pecado Recordamos Aquellos lindos tiempos En la iglesia Aquellos campamentos Aquellas conferencias Aquellas charlas De café Y mate Y buen compañerismo Donde no había Palabras groseras Ni dobles intenciones Donde nos hablábamos Y nos respetábamos Como verdaderos hermanos Es tantísima la gente Que anda perdida En el mundo Extrañando Aquel buen tiempo En la casa de Dios El hijo pródigo Dijo Volveré en sí Iré a la casa De mi padre Y le diré Padre Yo he pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno de ser Llamado tu hijo Y esa historia hermosa Como el padre Le recibe Y lo abraza Y le dice Matad el becerro gordo Porque este es mi hijo Que estaba muerto Es la palabra Que dice el padre Estaba muerto Ahora vive Así que vamos A hacer un asadito A matar el becerro gordo Traigan el vestido Traigan anillo Póngale en un calzado Nuevo en sus pies Porque este va a empezar Una nueva vida Hermanos Dios nos da Esa oportunidad No tengo por qué Seguir siendo Contumaz y rebelde Enfrentándome a Dios Oponiéndome a Dios Resistiéndome a su palabra Que no hay ningún beneficio En eso Alguno dirá Pero todo eso que dice Lo digo Y por años Pero la gente No quiere entender Porque es contumaz y rebelde No quieren corregir Pero le llevo A dos pasajes más Y vamos a terminar Porque esto puede ser Muy extenso Pero con dos pasajes más Quizás tres Y ya terminamos El primero le quiero recordar Una porción de Hebreos Capítulo 3 Y puede ir ahí Al Nuevo Testamento En la carta a los Hebreos El capítulo 3 Versículo 7 Lo que vamos a leer ahí Es un repaso De lo que Estaba ya en el Salmo 78 Son casi los mismos Ingredientes Que encontramos En el Salmo 78 Lo que vamos a ver aquí En Hebreos El capítulo 3 Versículo 7 Otra vez Si no lo encuentra Solo deme su atención Dice verso 7 Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyereis hoy su voz Es decir Si Dios le habló Si Dios Usted está escuchando La palabra de Dios Si oyereis hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Hermanos Lo que leímos En el Salmo 78 Y ahora lo estamos leyendo Acá en Hebreos Esto se escribió Siglos después Hebreos se escribió Siglos después Del Salmo 78 Y la misma enseñanza La misma cosa Dice versículo 9 Dice Dios Donde me tentaron Vuestros padres Me probaron Y vieron mis obras Cuarenta años A causa de lo cual Me disgusté Con esa generación Y dije siempre Siempre andan Vagando En su corazón Y no han conocido Mis caminos Por tanto Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Es decir No iban a entrar En la tierra prometida De esos Poco más de 3 millones Que salieron de Egipto De más de 3 millones Que salieron Solamente 2 Entraron a la tierra prometida Dosito Caleb y Josué Hasta sabemos Sus nombres Fueron los únicos Dos que entraron A la tierra prometida Y en 40 años Todos quedaron Postrados En el desierto ¿Por qué? Por ser rebeldes Y contumaces Observe aquí Como dice Versículo 11 Dice Por tanto Juré en mi ira No entrarán En mi reposo Mirad hermanos Que no hayan Ninguno de vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Del Dios vivo Antes Exhortados Los unos A los otros Cada día Entre tanto Que se dice hoy Para que ninguno De vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado Ahora note Como está hablando En dos direcciones El pasaje Está recordando La historia Y está apuntándonos A nosotros Al corazón Está usando Un hecho Del pasado Para confrontarnos Hoy En el siglo XXI Con nuestra conducta Aparentemente cristiana Y dice Miren No sean Como aquellos No endurezcan Su corazón No sean Rebeldes No sean Contumaces Dice el versículo XII Dice Que no hayan Ustedes Corazón malo De incredulidad Porque algunos Dicen Yo voy a pecar Miren Somos Ocho mil millones De personas En el mundo Dios No me va A estar mirando A mí Provocamos La ira De Dios No hay nada Que suceda En la tierra Que nos tenga Bajo el conocimiento De Dios Usted ya sabe Según el salmo 139 Dice que Dios Conoce Nuestro sentarnos Y levantarnos Dice que Antes que la palabra Llegue a la lengua Él ya la conoce Recuerda que no podíamos Escondernos en el extremo De la mar Nos podríamos Escondernos Adentro de la peña De la roca Y decía el salmista Ahí en el salmo 139 ¿A dónde me iré De tu espíritu Dónde huiré De tu presencia Imposible Dios sabe todo Nuestros hechos Y nuestros pensamientos Y ahora En esta noche Dios trae a este púlpito Una palabra extraña Para la mayoría De ustedes La palabra Contumaz Y hay una cosa Que Dios quiere Que usted salga De este lugar Comprendiendo Que Él no está De acuerdo Que usted sea Contumaz Y rebelde Él está de acuerdo Con que estemos En su camino Que hagamos Su voluntad Porque cuando caminamos Con Dios Ahí hay bendición Lejos de Dios Todo es fracaso Desgracia Y ya hemos vivido Lo suficiente Para darnos cuenta Que es así Contumaces Y rebeldes El otro pasaje Es muy rápido Yo le voy a enseñar Ahora la otra cosa Que Dios quiere A través de la carta Que Pablo le escribió A Timoteo En una lectura Muy rápida Hay cuatro cosas Que nos van a ayudar Para no ser Contumaces Y rebeldes Cuatro enseñanzas Ahí en segunda De Timoteo Vamos Rapidito ahí Y ya entramos En la recta final Segunda de Timoteo En primer lugar El capítulo 2 Segunda de Timoteo El capítulo 2 Hay mucho más aquí Pero muchísimo más Pero mañana Hay que predicar también ¿Verdad? Dice acá Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Observe como dice La Biblia El consejo Que el apóstol Pablo le da A Timoteo Su hijo espiritual Dice el verso 4 Ninguno que milita Se enredan Los negocios De la vida A fin de Agradar Al que lo tomó Por soldado Lección número 1 Para no ser Contumaces Rebelde No te enredes En los negocios De la vida Está hablando Este pasaje Sobre un soldado De Jesucristo Y dice ahí El texto Que leímos Si él te tomó Por soldado Si Cristo te salvó Perdonó tus pecados Si él te dio La salvación Que es eterna Según la Biblia No te enredes En los negocios De la vida Traducción No te entregues A la mundanalidad No te rindas Ante el pecado No andes En caminos De tiniebla No andes Con mala junta No andes Con gente Que no anda En buen camino Recuerda El Salmo 1 Bienaventurado Es aquel hombre Que no anduvo En consejos De malos Ni se sentó En sillas Descarnecedores Recuerde ese Salmo 1 Relea No haga nada de eso Porque Dios habla En serio hermano Dice Si vas a seguir a Cristo Compuérdate Como un soldado Un soldado Tiene disciplina Un soldado Tiene entrenamiento Un soldado Tiene compromiso Con una nación Con Con un país Un soldado Es alguien Que está bien Y anda bien vestido No anda ahí Todo desaliñado Dice Compuérdate Como un buen soldado Y nos daremos Cuenta de eso Al ver que tu vida No está enredada En los negocios De este mundo Consejo número 2 Para no ser rebelde Y contumaz Aquí nomás Bien cerquita Capítulo 2 Versículo 15 Segunda de Timoteo 2 Verso 15 Dice Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad Ahora cambia La figura Del soldado Y Dios Nos habla A nosotros Como obrero Tú eres Un obrero Y un día Te vas a presentar Delante de Dios Hazlo De una forma Que no tengas De qué avergonzarte Que no has vivido Una vida De pecado Y el domingo Te disfrazaba De cristiano Si te venías Con una sonrisa Dice Tenés que ser Todos los días Cristiano Porque un día Tienes que presentarte De Dios Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Si lees la Biblia Si escuchas La Biblia Si tienes Una Biblia Entonces dice Usa bien La palabra de verdad Úsala bien Dice exactamente Ahí el texto Dice que usa bien La palabra de verdad La palabra Usar Es la palabra Trazar En el idioma griego Este texto Es la idea De alguien Que corta Una tela Y lo hace así Derechito Derechito Corta bien Que tu vida Este bien cortada Se aprende A poner límites Esa bebida No Alcohol No Droga No Baile No Carnaval No Pero tú Ponle límite Porque la Biblia dice Todo te es lícito Pero no todo te conviene También la Biblia dice Todo te es lícito Pero no todo te edifica No es como te dicen En la casa Vas a ir a una iglesia Para que te llenen La cabeza Y te llenen De prohibiciones No La Biblia dice Todo te es lícito Pero no todo te conviene Es decir Tú sabes elegir Y Dios dice No te equivoques Dice usa bien La palabra de verdad Si tienes una Biblia Que sea para tu provecho Que no sea un adorno Que sea para tu provecho Para tu beneficio Si tienes una Biblia Úsala Para que se transforme En bendición En tu vida No te enredes En los negocios De esta vida Usa bien La palabra de verdad Sé un buen obrero Tercera lección Aquí Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 22 Segunda de Timoteo 2.22 Dice Huye también De las pasiones Juveniles Y sigue La justicia Y la fe Y el amor Y la paz Con los que De corazón Limpio Invocan Al Señor Algunos Lo hacen Desde corazones Sucios Van a la iglesia Y le sacan El cuero A medio mundo Critican Viven hipócritamente Dicen No tú Júntate Con los que De corazón Limpio Invocan Al Señor Júntate Con gente Que esté En serio En las cosas De Dios Y entonces Dice Huye De las pasiones Juveniles ¿Qué es una pasión? La pasión Es una fuerza Que me gobierna Que me domina Hay gente Que va al fútbol Y son apasionados Hace mucho frío Y ahí están Colgados En el alambrado En la tribuna En el paravalanche Envueltos en bandera Y gritan Y una pasión Hay gente Que tiene pasión Por el baile Oh sí El baile Hay gente Hermano Que tiene Esas clases De cosas Que le dominan Que le gobiernan Y la Biblia dice Huye de esas pasiones Juveniles Cuando uno Ya está más viejo Cuando uno Está más De mi edad Entonces Ya uno Vio correr Muchas aguas Bajo los puentes Ya sabe Muchas cosas Pero cuando Ustedes son muy jóvenes Hay cosas que no ven Hay peligros Que no notan Y entonces La Biblia dice Cuando alguien Te abierte Tú huye De las pasiones Juveniles No te quedes ahí Para ver cuántos Puedes resistir Porque cuando Una pasión Te domina Te gobierna Te va a alejar De Dios Y te va a meter En camino de muerte Así De una Y la última cosa De aquí De Timoteo Es en el capítulo 3 Versículo 12 Primero Dice No te enredes En los negocios De la vida Segundo Preséntate como obrero Que no tienes De qué avergonzarte Tercero Para no ser Contumaz y rebelde Debes aprender A huir De las pasiones Juveniles Y en cuarto Y último lugar Dice Versículo 12 Dice También los que Quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución ¿Quieres vivir Piadosamente Para Cristo? ¿Qué significa Esa palabra Piadoso? Significa una persona Con reverencia Con dedicación Una persona Que tiene una vida Inclinada a Dios Cuando tú dices En tu hogar En tu familia O en el lugar Donde trabajas O donde tú te mueves En el vecindario Y le dices a la gente Yo quiero vivir Para Dios No todos van a Aplaudirle Van a decir Te vas a ir Con los locos De la religión Y qué sé yo Y le van a decir Un montón de barbaridades Y le van a empezar A perseguir Cuando usted diga Yo soy de Cristo Yo creí en Cristo Como mi Salvador Yo fui bautizado En la iglesia Y tomé un compromiso De seguir a Cristo No al pastor No a una religión Yo tomé un compromiso De seguir a Cristo La gente va a decir Este está mal de la cabeza Hay algo que está mal Hay algún tornillito flojo Y va a decir Este En el trabajo Vamos a hacerlo Un costado Que se vaya Para otro lado En la familia Cuando usted va A ir a un cumpleaños Algo Van a decir Che no hablen de Dios Mira que viene Este medio loco Nos va a volver loco Con la Biblia Y usted va a sufrir Todas clases de persecución Lo que implica Ir hasta la cárcel Por ser un cristiano O ser llevado a la muerte Por ser un cristiano Todos aquellos Que nos precedieron En la fe Sabían que lo único Que iban a heredar En esta vida Era una cruz Y una tumba Y aún así Predicaban la palabra Y seguían al Señor Y cuando usted Va a estar en serio En las cosas de Dios Prepárese Porque va a padecer Persecución Inventarán historias Sobre usted Dirán barbaridades Sobre usted Le harán a un costado Le mostrarán Su desprecio Solamente porque usted Es un hijo de Dios La Biblia dice Padecerás persecución Rebeldes Y contumaces Y el último texto El último texto Ahí vamos a terminar En el Evangelio de Juan Capítulo 15 Ahí vamos a terminar Versículos 1 y 2 Evangelio de San Juan Capítulo 15 Hemos estado hablando Aquí en esta noche Sobre el reinado De los contumaces Por todos lados Incluido en las casas de Dios Hay gente que es Contumaz y rebelde Que se oponen a Dios Que enfrentan a Dios Que no quieren corregir Sus malos caminos Que no quieren dejar Sus hábitos insanos Que quieren seguir Apegados y abrazados A sus pecados Llaman sus pecados Ocultos Porque muchos pecados Ni los conocemos Y los disfrutan Como si fuera Un postre dulce Y Dios dice Eres contumaz Y eres rebelde Pero mira aquí Esta es la oportunidad Que Dios nos da Cada uno de nosotros Evangelio de Juan Capítulo 15 Es el Señor Jesucristo El que está hablando Y esto es lo que dicen Los versículos Uno y dos Así dice Jesús Yo soy la vid verdadera Y mi Padre Es el labrador Todo pámpano Que el vino Lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Más fruto Ahí está Jesús dice Yo soy la vid Y ustedes Es decir Nosotros Somos los pámpanos Sus ramitas Sus brotes De donde va a salir El fruto Y entonces Dice Jesús Aquí Que todo pámpano Que no lleva En fruto Él lo quitará Para que lo quiero En la iglesia De adorno Para que lo quiero Tener aquí En esta vida Para que diga Que es cristiano Si no vive Como cristiano Hace la de él Hace lo que le gusta Por ahí Hice una expresión Más vulgar Hace lo que se le canta Y Dios dice Para que lo quiero Entonces lo voy a quitar Está hablando De quitarlo De aquí De la tierra O sea Dios habla en serio Y entonces Ahora dice Pero todo aquel Que lleva fruto Si usted va a trabajar Para Dios Y va a estar en serio Y no va a ser Contumás Y no va a ser rebelde Sino que va a ser Obediente a Dios Y va a servir a Dios Entonces el Señor Dice Todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Eso habla de santificación Habla de pureza Que Dios va a trabajar En nuestra vida Para que seamos puro Para que seamos transparentes Para que seamos verdaderos Cristianos De verdad No estamos jugando A la religión No estamos jugando Al cristianismo Estamos hablando De militar Con firmeza En la fe En Cristo Y dice Si tú vas a dar Esa clase de fruto Dios te va a limpiar Para que tengas más fuerza Y des más fruto Cuando abusa esta palabra Dice Lo limpiará Para que lleve más fruto Esa es la podadora De Dios La podadora De Dios Que pasa Sobre nuestra vida Y quita Toda la saspereza Todo lo que sobra Todo lo que está Demás Lo que es inservible Que está en nosotros Dios lo quita Para que demos más frutos Para su gloria ¿Escuchó hablar alguna vez De la palabra purga? Esa palabra purga Hace ya casi tres siglos Tomó mucha fuerza La palabra purga Se utiliza En diferentes ámbitos En el ámbito De la política Se usa la palabra purga En el año 2001 Unos 22 años atrás La gente aquí Ustedes La mayoría eran niños Pero aquí la gente salía Miles y miles Y miles Y miles Y miles A un solo grito Para la clase política Que se vayan todos Gritaban En corp Por todos lados En todo el país Eso era una purga Que pedía la gente Querían Quitarse de encima Gente peligrosa Los políticos Son gente peligrosa Y la gente aquí En la Argentina Gritaba eso Querían quitar Lo innecesario Querían purificar Este país Bueno No se logró Ya nos dimos cuenta Pero eso era lo que se decía Una purga En la política También Los médicos Hablan de una purga En el cuerpo Cuando Tenemos en nuestro cuerpo Sustancias nocivas O tóxicas Entonces los médicos Preparan purgas Hay diferentes Algunos dicen El limón es muy bueno Coma mucho tomate Apio Remolacha Sandía Papaya En fin Ya conocemos Cálmeme un minutito Nomás la fiera Que ya voy a terminar Ya termino Una purga En nuestro cuerpo Porque hay algo Que es ponzoñoso Venenoso Hay algo que está Haciendo un efecto Malo en nuestra vida Entonces los médicos Dicen Tiene que hacer una purga Basado en esta medicación O en esta clase De alimentación Pero también En la vida espiritual Necesitamos una purga Porque nuestro cuerpo Ha tomado Muchas cosas Tóxicas Mucho pecado Y hemos contaminado Nuestra vida Con el pecado Y eso ha afectado Nuestra comunión Con Dios Y ha alejado Las bendiciones De Dios De nuestra vida Y el resultado De todo eso Es porque somos Infelices Somos gente Que no somos Muy alegre Somos gente Que nos desanimamos Nos desalentamos No somos optimistas No somos muy positivos Y cuando usted Está en frente A un cristiano De esa característica Ese necesita Una purga Una limpieza De Dios Su vida espiritual Necesita limpiarse Su vida espiritual Necesita Una limpieza Y ahora Cuando Dios Trabaja Y nos limpia Entonces vamos A poder llevar Más fruto El pueblo de Israel Era un pueblo Rebelde Y contumás Y la pregunta Que se impone En esta noche ¿Cómo soy yo? ¿Soy como ese pueblo? ¿Califico como rebelde Y contumás? ¿Soy una de esas personas Que por mi soberbia Por mi vanidad Soy de los que Permanece Insisto En estar parado En el error Yo necesito cambiar Pero no tengo fuerza Para cambiar Necesito la ayuda De Dios Y si usted Hoy a la luz De este mensaje Se siente De esta manera Usted está En el lugar correcto Porque hoy Dios Puede trabajar En su vida Hoy es la palabra De Dios La que puede Trabajar en nosotros Es la palabra De Dios La que puede Quebrar nuestro orgullo Es la palabra De Dios La que puede Romper esa voluntad Permanente Que tenemos De rendirnos Ante el pecado Es la palabra De Dios La que nos puede Purificar La que nos puede Limpiar La que nos puede Dar de fuerza La que nos puede Poner en un camino De victoria Y de gozo Pues eso es lo que Hace la palabra De Dios Por eso vinimos Esta noche Y hemos puesto Este tema En el púlpito Porque entendemos Que Dios Quiere darnos Oportunidades A cada uno De nosotros Ya hemos vivido Mucho tiempo Lejos de él Ya le hemos Dado la espalda Tantas veces Y hemos fracasado Y hemos tropezado Y nos hemos golpeado Y nos hemos lastimado Pero no hemos aprendido Todavía Y Dios dice Hoy es el momento Para cambiar Pero hay veces Que Dios Nos da Una sola oportunidad No nos da Todo un camino Largo Y quizás Hay alguien Aquí Que esta noche Esta va a ser La última oportunidad Que Dios le da Tenemos una parábola En la Biblia Donde Dios Decide cortar Una vid Pero viene el mayordomo Y le dice a Dios Dice ¿Por qué no dejas Que yo la abone Y la cuide Durante un año Y si no dieres fruto Entonces ya Córtala Y Dios le dio La oportunidad Un año Un año Son 365 días A veces La oportunidad De cambio Que Dios nos da Es pequeña Es limitada Pero si hay algo Que yo tengo En mi vida Que demuestra Que soy un hijo De Dios Pero soy Contumaz y rebelde Hoy es mi oportunidad De cambiar A la luz De la palabra De Dios Alguien puede decir Ya lo intenté Tantas veces No lo logré Ya lo intenté Tantas veces Y fracasé Pero por eso Estamos viniendo Hoy delante De Dios Porque necesitamos Ayuda del cielo Porque nosotros Solos no podemos Necesitamos Estar bien Con él Que sea su mano La que esté Con nosotros Que sea su mano La que nos corrija Que sea su mano La que nos guíe Que sea su mano La que nos traiga Nuevas bendiciones Que nuestra alma Necesita Estamos aquí Hablando de esto Porque necesitamos De Dios No quiero ser Contumaz No quiero ser Rebelde No quiero seguir Lastimándome Yo quiero hacer La voluntad de Dios La Biblia dice Que la voluntad de Dios Es agradable Y perfecta Y algún día Los cristianos Tenemos que entender Esa gran verdad Que la voluntad de Dios Es agradable Y perfecta Hoy es el mejor día Para agarrar Todas las excusas Que hemos acumulado Durante largo tiempo Y hacer un paquete Con todas esas excusas Y ponerlo en esta noche Delante de Dios Y decirle Renuncio a las excusas De mi vida Porque ya no quiero ser Más Contumaz Ni rebelde Yo quiero ser Un hijo obediente Que camine Con la bendición Del Señor Si todos nos podemos Poner de pie Por favor Y vamos a hablar Con Dios Ya para terminar Aquí Es muy posible Casi seguro Que Dios Hoy ha hablado A su vida Es muy posible Casi seguro Que Dios Ha puesto el dedo En la llaga En algún momento A través de Algunos de los textos De su palabra Es muy posible Que hoy Estemos entendiendo Que Dios Nos está dando Una oportunidad más De cambiar De corregir De salir De esa categoría Horrible De ser un hijo Contumaz y rebelde Y de ponernos En su camino En serio Y tomar la cruz Y seguir a Cristo No una religión No un líder humano Seguir a Cristo Eso es lo valioso Eso es lo importante Caminar con el Señor Él es nuestro Salvador Todos con los ojos cerrados Vamos a hablar con Dios Mientras pensamos En lo que hemos visto Y leído En la palabra de Dios Mientras pensamos Si es que Dios Nos habló No fue mudo En esta noche Nos ha hablado A nuestra vida Que nos pongamos En serio Y que podamos cambiar Para la gloria De su nombre Y aquí estamos Dios Delante de ti En tu presencia Y hemos oído Tu voz Y queremos Seguir oyendo Tu voz Y queremos Pedir en esta noche Que nos ayude Que podamos Poner punto final A tanta rebeldía Contra ti Que podamos Dejar de ser Contumaces Si es ese Nuestro problema Y que tú Nos des de esa fuerza Del cielo Y que nos ayude A enderezar Nuestros pasos Y nos ayudes A enderezar Nuestros corazones Porque necesitamos De ti Dios Seguramente La mayoría Quizás todo Hemos intentado Alguna vez Vivir sin ti Pero se nos ha hecho Complicado Imposible Y ahora estamos Aquí Dios Tú conoces Cada corazón Y que tú Nos empujes A una decisión Que va a traer Bendición A nuestra vida Y que va a servir Para que llevemos Mucha gloria Y mucha honra A tu santo nombre Toca cada alma Cada corazón En esta noche Toca mi vida Oh Dios Necesito de ti También en esta noche Que tu mano Este obrando Que nos ayudes Y que esta noche No sea una reunión Común Una más Sino que esta noche Puede ser la Reunión más importante Donde vamos a tomar Donde vamos a tomar La decisión Más importante De caminar Contigo Señor Va a costar Va a haber algún dolor Va a haber algún pecado Oculto Lo que necesitamos Que necesitamos dejar Pero hoy es la oportunidad Hoy tu palabra Fue abierta Y hoy Dios Estamos en este lugar Exactamente Todos los que Debían estar Porque esta palabra Porque esta palabra Es para nosotros Algunos que nos verán De diferentes lugares También les será De bendición Pero ayúdanos Dios Porque tenemos Un corazón duro Tenemos un corazón Que se resiste A obedecerte Y así hemos andado Por la vida Golpeándonos Y lastimándonos Por eso una vez más Padre En esta noche Pedimos de tu ayuda Y pedimos de ese poder De lo alto Que nos ayude Este es tiempo De decisiones En cada corazón Una decisión Delante de ti Señor Te damos gracias Dios en esta noche Por tu palabra Y te damos gracias Por cada persona Aquí en este lugar Señor Y que tú puedas Derramar bendición Y que nos ayudes En las decisiones Que necesitamos Tomar en esta noche Que tu palabra Siga obrando En nosotros Señor Y que nos enfrenta A esa realidad dura De que no estamos Haciendo las cosas bien Pero hoy Se abre la puerta Una gran oportunidad Para entrar con firmeza Mayor en tu camino Señor Derrama bendición En cada vida Y ayuda Y guía Cada uno En la mejor decisión En esta noche Todo esto lo pedimos En el precioso Nombre de Jesucristo Amén Y amén Seguimos de pie hermanos Y yo quiero Pedir Gracias por ver el video